Con motivo del reparto de la regalía pascual y también que han bajado las protestas en el vecino país de Haití, el mercado fronterizo en el día de hoy está mucho más dinámicas las ventas según comerciantes consultados aquí. El mercado encuentro que se está poniendo bien a través de la Navidad. Sí, se está dando el doble, ya parte del gobierno ha dado el doble y se está moviendo los chelitos. Sí, hay un movimiento bueno en el mercado, ya se está enumerando la venta, la venta está un poco mejor. La venta está mejor porque a todo el mundo viene poco a poco y va a tener más gente que antes. También las ventas se mejoraron bastante en el día de hoy, tanto en el Iaspiña como en Jimaní, igual que en Dajabón por motivo de la Navidad y que las protestas en el vecino país de Haití han cesado. En el mercado fronterizo de Dajabón, César Montesinos, Noticias SIN.